Amigos de Periódico Central, el pasado 20 de noviembre de 2019 el gobernador Miguel Barbosa anunció que pagaría la deuda que los poblanos mantienen con el Infonavit. A raíz de este anuncio, esta casa editorial hizo una solicitud de información a esa institución federal para saber cuántos poblanos son los que le deben dinero y a cuánto asciende la deuda. Derivado de esto, el pasado 4 de enero, por fin el instituto nos contestó y estos son los datos que arrojó. Miguel Barbosa tendría que desembolsar del erario de los poblanos 463 millones 657 mil 853 pesos. Actualmente 178 mil 258 personas tienen una deuda con el Infonavit, es decir cada persona debe alrededor de 49 mil pesos. Pero además un dato también que nos dio el Infonavit y que es muy importante. De acuerdo con sus datos históricos, a 7 mil 37 poblanos les han quitado sus viviendas debido a que no han podido pagar mes con mes esta deuda. Y en general 9 mil 510 personas mantienen un juicio con el Infonavit actualmente en el estado de Puebla. Así es que ya lo saben, apoyar a estas personas que están en juicio actualmente con el Infonavit y que corren el riesgo de perder su casa, nos costaría a todos los poblanos 463 millones de pesos.